Realmente logra una muy buena calidad. El tema es así, es muy simple, es muy sencillo el concepto que quiero plantear. La Argentina siempre se vio en el mundo así. ¿Cierto? Estamos abajo. Bueno, es correcto. Es correcto. Estamos abajo. No, no, es correcto como estamos. Geográficamente. Geográficamente estamos abajo. Sí. Pero eso fue por la convención de los europeos que hicieron los mapas y fueron haciendo, a medida que iban descubriendo, iban a ser los mapas, por lo tanto quedamos abajo de todo. Pero en el fondo en el espacio no puede verse arriba o abajo en cualquier lugar. A partir de ahí se me ocurrió pensar qué pasaría si en vez de rarnos abajo, lo invertimos y lo ponemos arriba. ¿Sí? Algo cambió. Por lo menos la parte física cambió. Seguro. Sí, hay que acostumbrarse, ¿no? Uno está acostumbrado de la otra manera. Ah, claro. Siempre lo había abajo. Hay una convención que se traduce. La convención y en el colegio aprendimos así de entrada. Entonces, lo que uno aprende de entrada en el colegio ya como queda. Es difícil por ahí revertirla más si después en la vida cotidiana se sigue usando. Pero, ¿qué pasa? Y... ¿Alguna vez una pregunta le hago? ¿Alguna vez vieron a Argentina arriba? En los mapas nunca. Nunca. ¿Y en otro sentido? Nunca. Pero tenemos un país maravilloso, rico, con gente maravillosa, espectacular, que nos hace pensar que realmente es un país que debería ser un país exitoso. No digo como Japón o Alemania, pero más o menos ordenado debería ser. El concepto sería pensar que tal vez si empezamos a ver, sobre todo los chicos, empiezan a ver este concepto de Argentina arriba en el colegio. Aunque no sea en geografía, simplemente que estén en el hall de entrada de un colegio. Y que el chico vaya pasando todas las mañanas y él se vaya imaginando Argentina arriba y después comparte con los amigos. ¿Dónde está Argentina? ¿Ves que está arriba? ¿Se habla? ¿Me da cuenta de que está arriba? Ah, está arriba. Sí. Se va a su casa diciendo, sí. ¿Aquí está arriba la mamá? ¿Y la mamá cómo está arriba? Sí, está arriba. Entonces, si el chico va generando, jugando con su imaginación, una visión que es verdadera, que es real, que es posible, de otra manera, de verse arriba, posiblemente ese chico, cuando tenga 20, 30 años, va a ser un adulto diferente a nosotros. En el cual, ese pensamiento distinto que se fue generando, le provoque hacer acciones diferentes, producto de esa forma de pensar. Entonces, yo sé que ustedes están con lo inmediato. Lo importante para ustedes es actuar en lo inmediato. No hay ninguna duda y es lo importante para hacer. Yo soy una persona diferente, en la cual tengo cierta capacidad de ver lo que haría falta en el futuro. Es una cuestión que, no sé, se fue haciendo a mí así, no sé por qué, pero tengo esa posibilidad. Entonces, yo sé que esto, algún día, va a ser algo concreto y práctico y se va a aplicar y se va a hacer. El tema es aprovecharlo lo antes posible. Porque creo que el país necesita cambios muy grandes que, después de 200 años, parecería que ningún genio lo pudo resolver. 200 años de independencia y todavía no hubo una persona, un grupo, que lo pudieron realmente cambiar en la práctica. No digo que lo digan, que hay que hacer, sino que realmente se cambia, que es lo que hay que hacer. Y esto es lo que provoca es eso. O sea, si alguien me dice, yo le digo, yo cambié el mundo. Nada, claro. Sí, yo lo cambié el mundo. Está así, lo puse así. Entonces, ahí le digo, ah, sí, tenés razón, lo cambié. Ahora, usted no, discúlpeme, ¿no? Legalmente, o sea, ¿no está construido el norte arriba y el sur abajo? Sí, convencionalmente, sí. No sé si no hay una convención. Digamos, lo que él plantea, en todo caso, es un concepto, digamos, que puede ser hasta un concepto artístico, una convención. Es una convención, pero no es una convención, es una convención que, por cuestión práctica, se maneja así, de la manera en la cual el norte está arriba. Pero tiene unos trasfondos sociales, porque el hecho de sentirse arriba, un norteamericano, o sea, un norteamericano le decís, a partir de ahora vos te vas a ver así, le decís, no, ni loco, yo me lo bajo, yo siempre me lo de arriba. O sea, el concepto de sentirse seguro, de autoestima, lo que genera el hecho de sentirse mejor, de una posición mejor, logra un pensamiento distinto. Entonces, bueno, yo lo pensé en función de lograr realmente darle al argentino esa cuota de autoestima que necesita, que no va del lado de la soberbia. ¿Por qué? Porque nosotros nos dicen actualmente que somos soberbios, ¿no? ¿Pero por qué somos soberbios? Porque en el fondo tenemos una autoestima baja, entonces necesitamos decir que somos los mejores para compensar esa sensación de que estamos abajo. En el fondo, si nos sentimos arriba, no hace falta que decirnos, lo vamos a hacer, va a cambiar la forma de pensar. Entonces, buscar cambiar el pensamiento con algo concreto y simple, como puede ser simplemente dar vuelta al mapa y pensar que es posible, porque el tema es ese, es creer que es posible. Si yo creo que es posible, se van a buscar las herramientas para lograrlo, solamente hay que ir a ese camino, como el río que baja por una cauce, que es ese y no es otro, y va a llegar a un lugar. Esto es lo mismo. Si se logra creer que es posible que esto transforme a la Argentina, se va a hacer, se va a ir haciendo. ¿Cómo? Bueno, yo lo que estoy haciendo simplemente es divulgando. Ahora, en Tandil, porque este barrio se me ocurre en Tandil, y Tandil para mí tiene un referente importante. Tandil es un lugar donde genera mucha creatividad. Si uno está dispuesto a recibir eso, es una seguridad muy creativa. Si uno está abierto a eso. Entonces, a mí se me ocurrió esto de Tandil por algo. Y yo quiero reconocer a Tandil en ese sentido. Por eso, primero recorrí todos los negocios de Tandil, los que pude, iba vendiendo, iba tomando información de la gente, qué pensaba, cómo lo veía. Y gran sorpresa, la gente lo toma como posible. Y digo, wow, ¿cómo puede ser que una cosa tan loca la gente lo tome como posible? ¿Por qué? Porque la gente necesita esperanza, necesita algo que le dé esperanza a él mismo. No esperanza de alguien de arriba que le diga lo que tiene que hacer. Sino que él se sienta que él puede hacerlo porque está en un lugar donde tiene todas las posibilidades y lo empuja a asesarse él como persona y como individuo. Entonces, esto pretende, en el fondo, para mí, mi inicio, es combatir la corrupción. Combatir el hecho de que somos una sociedad donde dependemos siempre de algo. En vez de ser individuos, que logremos desarrollarlo por nuestras cuentas. Porque puede ser un pensamiento único. Esto no es algo ni político ni religioso. Es de cada persona. Cada persona lo va a desarrollar en función de su experiencia. Sí, sí, se entiende la idea. Ese es el concepto. Está bueno que la plantee. Y por ahí está bueno, además, digamos, que la plantea cada intendente, que la plantea, por ejemplo, en la universidad. Sí, 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 sí. Está muy bueno o difícil. Sí, sí, sí. A nivel del colegio, nosotros no tenemos... ¿No hay posibilidad de hacer algo? El colegio lo maneja provincia. Sí, bueno, hablar con la... Hay que hablar con la jefa de... Que tal. ¿Alguna posibilidad de hablar con esas de una organización? Sí, yo no sé dónde están ahora. Porque estaba en la casa del Arsía. No, todavía están en el... Virropa. Sí. Ahora lo averiguamos. O aranquilado en la parte de arriba. Ajá. Y, ¿dónde estaban? Más pido. Etulán. Etulán. Y, bueno, sería bueno por ahí charlar y que ellos después vean aquí en el edificio... Estaba funcionando hasta la semana pasada, si no se mudaron, viste, en el edificio donde era Casa García. Ajá. Ese pelio, ahí en la parte de arriba. De la otra cuadra. Bueno, esto, le voy a mostrar algo para que vean que esto se hizo... No es un invento mío en sí, o sea, esto... Hay otra sociedad que lo hiciera. Esto es un mapa australiano. Me lo trajo mi hijo de Nueva Zelanda, estuvo el año pasado. Yo ya sabía... ¿Cuándo...? Él estaba arriba. Él estaba arriba. Claro. Porque ellos sentían el mismo concerto, ellos sentían que estaban abajo. Entonces, un chico de 15 años fue a estudiar al norte. Perfecto. Y cuando al norte le dijeron, no, vos no existís porque sos de Australia, sos del sur, no existís. Viste como son. Perfecto. Él es como... En vez de enojarse y ponerse mal, actuó creativamente. Entonces, hizo mapas así. Se vendieron 300.000 mapas en Australia y ahora en Australia vos lo compras como una cosa más. Entonces, qué bueno sería, yo me imagino, qué bueno sería que Tandil sea el lugar donde esta idea salió. Que sea como reconocida, de una forma, como decía, ¿por qué en Tandil salió esto? ¿Por qué acá? Y de esta forma. Sí, sí. Porque esto no es un concepto que digo, yo quiero imponer algo, ¿no? Con una visión política, ¿no? Esto es simplemente decir, ¿te sirve o no te sirve? ¿Te gusta verte así o no te gusta verte así? Vos haces lo que quieras. El que lo ve así, no va a cambiar su forma de hacer. Que eso es importante. Va a agregar algo nuevo. Y el agregar cosas nuevas es lo que nutre y lo que permite. Una nueva mirada sobre este año. Nueva mirada, es lo grande. Bueno, yo creo que, digamos, se me ocurre, digamos, que esto básicamente, lo más importante es que vos difunda esta idea y que puedas hablar con todos los actores porque, digamos, el municipio tiene competencias muy limitadas, digamos, como decía el intendente, nosotros en la escuela, digamos, no tenemos ningún tipo de injerencia ni posibilidades. Sí. Me parece que requiere además de un consenso social amplio y que está bueno que todas las instituciones, las instituciones, la jefatura distrital, las escuelas, la universidad, digamos, participen de alguna manera. Sí, nosotros son uno provincial y otro nacional. Claro. Cosa que todavía no, la gente no diferencia. Hasta donde llega uno, hasta donde llega otro. No, pero mi intención más que nada era transmitir la idea. Nosotros, para pedir una conferencia en las escuelas, de tránsito, de cualquier cosa, tenemos que promisión. Sí, tenemos que promisión de la factura distrital que tiene que autorizar. Sí, eso es lo que tenemos. Directamente podríamos hablar con la directora, ¿no es cierto? Porque son cosas muy simples, o de la parte, supóngase, de salud, de todo lo que es reproducción, o todo lo que es la parte de enseñanza a nivel de todo tipo de enfermedades. Lo que tenemos que pedir siempre nos da, es burocrático, nada más. Claro. No hay conflicto en que no nos den, no. Bueno, a ningún punto de vista. Sería eso. Y, bueno, ¿qué le parece? Y a veces tienen que pedir permiso a la provincia. Sí, sí. La burocracia es lo bueno, todas las cuestiones burocráticas y competencias. Por ahí lo bueno es el hecho de que una persona común y corriente, que por mí es importante valorar el hecho de que la gente común salga un poco de su concepto que tiene que hacer lo suyo y nada más. Y por ahí no pensar que otra vez puede aportar cosas a la sociedad de lo que hace, ¿no? Y yo las aporto en función a lo que yo sé hacer, que es pensar o crear cosas, ¿no? Sí, lo importante de esto, si la idea la aceptan, ¿no es cierto?, en general, es empezar por los chicos y los jóvenes, ¿no? Exacto. Porque ya nosotros, medio maduros, no vamos a cambiar mucho. Bueno, pero qué bueno, podemos saber que la vimos arriba alguna vez. Hay que verla arriba. Hay que verla arriba con educación, hay que verla arriba con orden, hay que verla arriba con seriedad. O sea, todo ayuda, pero ahí es donde estamos lejos. En educación, en orden, en prioridad, en respeto, pero acá es todo atropello. Estamos muy mal. Y el problema es que es una bola de nieve. Y yo, mi concepto de cada día, está muy peor. Sí, exactamente. Es una avalancha que viene, ¿no? El problema no es el pueblo que es el problema, sino es por qué se genera la avalancha. Entonces, hasta que no... Todo mentira. Somos el problema. Usted modifica una constitución que en el año 94, va a ser muy poco, se hizo nueva, y el 50% de esa constitución no está puesta en vigencia. Al no haber nosotros autonomía, porque Tandir no tiene autonomía, Tandir no, ningún municipio, cosa que está en la constitución, que para el año 96, todos los municipios tienen que tener autonomía. O sea, a nosotros nos queda el 6% del dinero. El resto viene como quiere y cuando quiere. O sea, la constitución prevé que esto sea el 20, 25, 30, lo que se pongan de acuerdo. Que nosotros manejemos nuestros propios recursos. Tandir produce 1.700 millones de pesos. Y vuelven 200. Por ejemplo, de la soja, de las retenciones de cereales, el gobierno central se lleva 500 millones de pesos. Vuelve 4.500 millones de pesos. ¿Es eso? ¿Tienes algo de menos en 40 o menos? Ese es el problema, porque yo tengo, por ejemplo, suponga que sea una campaña que yo la puedo decidir, no tengo la plata. Desalojo vivienda, no tengo la plata. Tengo que salir para mover los papeles allá, si me dan pelota o no. Y un día nos vamos a quedar en la ruta bajo un camión, porque venimos a la noche con neblina, por un centralismo totalmente que no corresponde. Una de las razones por las cuales estoy acá en Tandir es por eso. O sea, yo tuve estas razones para ir a Tandir, de Buenos Aires. Provincio de Buenos Aires, ¿no? Mi familia, darle mi familia a un lugar para vivir bien. Mi desarrollo personal en el laboral y un federalismo. O sea, dar mi aporte y mi nieto de arena. Bueno, yo vivo en Buenos Aires y la verdad que mi pensamiento del país federal no existe. Entonces, dice, bueno, es mi otra vez. Fíjate vos lo que se da. Acá en Tandir se me corrió una idea que, la verdad, puede ayudar a mucha gente. Y digo, qué bueno el hecho de pensar que es posible el cambio con pequeños actos. Y ahí uno va generando cada vez una red, así una red, una... Empezar a lograr nutrirse de ideas, de conceptos que te van generando un pensamiento. Esto es un reconocimiento que dice a Tandir en particular. Muy bien, bueno. Te lo dejo. Se lo dejo, obviamente. Ese es de Tandir. Pero esto también yo se lo dejo porque es el alma mater. Ah, sacó el mural. Saqué el mural. Saqué el mural. Me hacemos buena idea, sí. Me hacemos buena idea. Me sacó los Quijotes. También, sí. Muy bien. Este... Bueno, yo creo que hay que sacar lo mejor de cada uno. ¿No? Qué sé yo, tal vez te falte algo, pero bueno... ¿Te voy a cobrar a este autor? Sí, también, también. ¿Qué hice de los juegos? Sí, todo. Fue asesorado por Ernesto Alparacio. Ah, muy bien. Me ayudó un poquito, sí. Estuve hablando con él. Le gustó la idea y es tratativa también de hacer algo a nivel turístico. Y bueno... Bueno, y a seguir trabajando. Sí, sí, así. Seguir difundiéndola. Me parece que es la forma... Esto de arena. Como vos decís, se van abriendo puertas. Sí, bueno. Posibilidades y bueno. Sí. Lo bueno sería que bueno... Ustedes, por ahí cuando alguien le diga... Sí, sí. Mirá esto qué es. Qué raro que es este. Bueno, es este, mirá un señor que se lo curro acá. Una forma totalmente natural y normal. Sí, está bien. Y ahí va generando un pensamiento de... No de imposición, sino de reflexión. Por favor. Este igual también es el mamá. Te quiero regárselo. Ah, bueno, gracias. A usted. Y a toda la ciudad. Y... Igual tiene una frase esa. A mí me gustó. Es un poema que escribió Marianne Williamson. Que lo usó Mandela cuando asumió como presidente en Sudáfrica. Donde dice, habla un poco que... Los miedos más profundos no son... Seguen adecuados. Sino el miedo más profundo es que somos... Incomenzualmente poderosos. O sea... Y tenemos miedo a... A ese éxito que nos dice... Uy, si soy exitoso... Tengo mayor responsabilidad. Entonces por eso voy... Buscando... No llamar la atención. O... Y bueno, yo creo que eso el argentino... Hay que cambiarlo. Esa humildad que tenemos que es buena. Ser humilde. Pero también el valor de la verdad. Sí. El valor de... El respeto de... De otros valores también son buenos a aplicarlos. Así que bueno. Bueno. Muchas gracias. Te agradecemos. Por favor. Gracias. Bueno. Gracias. Para lo que necesites. Por favor.